Miquel Adria, arquitecto, barcelonés, chilango, residente de la Ciudad de México desde hace 20 años y el crítico de referencia en la arquitectura y urbanismo de Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias de invitarme a tu programa, Sabina. Miquel, has afirmado últimamente que la Ciudad de México no es un caos. Nos estás contradiciendo a todos los habitantes de la Ciudad de México. Pensamos que sí es un caos porque salimos de nuestra casa y de inmediato nos topamos con el tráfico, nos tardamos una hora de llegar a cualquier parte de la ciudad. ¿Por qué afirmas que no es un caos? Un poco para provocar. Pero, sin duda, los problemas que tenemos en la Ciudad de México son comunes prácticamente a todas las grandes metrópolis del planeta que tenemos una complejidad de problemas por resolver brutales y muchos de ellos con fácil solución. ¿Pero no es peor la Ciudad de México que Tokio? Me atrevería a decirte que probablemente no. La Ciudad de México tiene trescientos y tantos kilómetros de metro, tiene una infraestructura bastante sólida, es muy mejorable, tiene la posibilidad de agarrar como mucha más complejidad en todo el transporte. Una metrópolis pasa por asegurar la calidad del aire, el suministro del agua y un buen transporte. Si tenemos estos tres elementos bien organizados, podemos tener una relativamente buena calidad metropolitana. Después ya está a la escala machica, barrial, de delegación, de colonia. Si te entiendo bien, estás diciendo que México sí es un caos, pero que podría fácilmente dejar de serlo. Creo que es muy mejorable, creo que no es tan caótica como otras ciudades que conozco, como el Cairo o hasta Sao Paulo. Si te ha tocado tratar de ir al aeropuerto Charles de Gaulle desde el centro de París cualquier tarde, ya no un viernes de quincena, y verás que México es fantástico. Tenemos el aeropuerto ahí mismo, tenemos distintas rutas posibles, aunque no tengamos un buen transporte público. Lo que creo es que la Ciudad de México tiene una cierta infraestructura de transporte básico. Básico me refiero a las arterias para coches, al transporte público como es el metro, a unas ciertas rutas alternativas que permite que sea realmente permeable. Tiene también relativamente poca densidad la Ciudad de México. Podemos redensificarla mucho. Al redensificarla tendríamos que pensar la ciudad de otro modo. Es decir, si ahora cada vez que hacemos un edificio grande tenemos que pensar cuántos cajones le caben, vamos mal. ¿Por qué? Porque es tratar de resolver un problema de gran escala como resolvíamos la pequeña escala. Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar el paradigma. Hay que mejorar el transporte público y poder llegar a esos grandes edificios en transporte público. Como Nueva York, que la gente, casi nadie tiene coche. En Nueva York toman transporte público. O como en Londres. Hace poco Richard Rogers decía que para un edificio grandote como el que está terminando ahora con Víctor Legorreta, del Bancomer, que van a tener 3.000 cajones. Decía, para un edificio similar en Londres tengo 6 cajones y uno es para la ambulancia. Es decir, ¿cómo se resuelve eso? Cambiando la estrategia y la lógica del transporte en la ciudad. Y si te entiendo bien, estás diciendo que México debe crecer hacia arriba, no seguir extendiéndose. Sin duda. Eso no, en eso estamos, yo diría que todos de acuerdo, prácticamente todo el mundo. Las ciudades, si se redensifican, son más eficaces. La colonia Doctores, si en lugar de tener un garage o un taller en cada esquina tuviera toda ella 5, 6, 7 pisos de altura con la buena infraestructura que tiene en este momento de metro, de suministro de agua, de suministro eléctrico, sería mucho más eficaz. Le estaríamos sacando mucho más provecho en lugar de tener buena parte de nuestra población que está en la periferia. Y eso supone un costo de tiempo y de dinero brutal. O sea, la comodidad que tenemos tú viviendo en la Condesa, hay mucha gente que no la goza precisamente porque pierde 2, 3 horas o más transportándose cada día. Así es, así es. Entonces, tú también has dicho, te voy a citar, que el mayor problema de la Ciudad de México son los políticos. Es decir, si te entiendo bien, la falta de imaginación efectiva de nuestros políticos para resolver nuestros problemas comunes. ¿Cuáles, qué soluciones, aparte de esta que expones, del servicio de transporte público, qué otras soluciones requiere la ciudad? Mira, yo diría que los políticos somos todos. Y en la medida que lo delegamos a gente que no tiene un programa claro de cómo nos propone que sea nuestra ciudad, pues es como encargarle que te opere un doctor que no acabó de estudiar. O sea, básicamente es eso. El primer error sería nuestro en confiar a un doctor que no se recibió. Bueno, un poco nos pasa lo mismo. Es decir, el proyecto de Ciudad es, normalmente se pelean por detalles, pero lo desconocemos prácticamente de cualquier político. Y entonces, ¿a qué están sometidos? Pues a la presión de los desarrolladores, que sí tienen una idea muy clara de cuál es su modelo de Ciudad. Claro. A la presión demográfica cuando la ha habido, que no es el caso actual. Y pues ya la corrupción, la presión del dinero. Entonces, pues obviamente se tienen que regir con este modelo. Si como ciudadanos podemos exponer y proponer ideas que mejoren nuestra ciudad, nuestro modelo de ciudad a la que aspiramos, de la que nos podemos sentir orgullosos, una ciudad como esta, que pues es la primera ciudad fundacional en todo el continente americano y hoy por hoy sigue siendo la más poblada de todo el continente, pues tendríamos una ciudad mejor. El aeropuerto que se va a construir en la Ciudad de México, hay un consenso que es un buen proyecto, que es un proyecto necesario. Además, tú me corregirás si no, pero que es un importante arquitecto con gran experiencia internacional que lo está realizando. Pero hablemos del aeropuerto viejo. ¿Eso es un terreno inmenso, construido además? ¿Quién se queda con eso, Miquel? Ese es un punto clave y ahí yo diría que está la gran oportunidad de la Ciudad de México. Vamos a tener en unos años un nuevo aeropuerto, vamos a suponer que estupendo, hecho por unos excelentes arquitectos con un concurso entre unos pocos, pero vamos a tener la oportunidad de decidir qué hacer con más de 700 hectáreas dentro de la Ciudad de México. Me parece rarísimo tu plural primera persona. ¿Vamos? ¿Quién nos va a convocar a que decidir? Yo creo que lo va a decidir alguien. Supongo que esto debe estar manejado por el gobierno federal. Seguramente sí, pero nosotros debemos reivindicar el derecho a que vamos a decidir. Somos ciudadanos. ¿Qué te imaginas que debería haber allí? ¿Por qué dices que es la gran oportunidad? Mira, primero porque ninguna ciudad hoy por hoy en el mundo, en el planeta, tiene más de 700 hectáreas disponibles en su área metropolitana, no en su área metropolitana, en su área municipal, a 5 kilómetros del Zócalo, para decir qué hacer con eso. Hay algunas ciudades, Berlín, cuando dejó de tener el Tempelhof, el viejo aeropuerto nazi, tomó algunas decisiones a ver qué hacer, pero era un terrenito al lado de este casi minúsculo. Han habido otras ciudades con oportunidades similares, nunca de este tamaño. ¿Y qué sueñas? Mira, sueño con todo. No podemos imaginarlo como si solo imagináramos cuando vamos a la Terminal 2. Es el gran espacio para resolver parte de nuestros problemas con el agua. La Ciudad de México recibe al año tanta agua como Londres, sin embargo, de repente tenemos escasez. Podemos renegociar desde esa posición del siglo XXI, de otro modo, nuestros recursos naturales, que cada año sigue lloviendo lo mismo. ¿Pero cómo tiene que ver el aeropuerto viejo? Pues en un gran espacio así podemos tener una reserva del acuífero. Esto es una gran cuenca. O sea, podemos ir acumulando... Explotarlo y hacer una presa. Podemos tener zonas inundables, que puede ser una reserva del agua, en lugar de tirarlo por el drenaje profundo y después tener que comprar agua más cara. Podemos tener zonas que generen riqueza en la zona más deprimida de la ciudad. El oriente de la ciudad es una zona pobre, sin embargo, va a estar súper bien comunicada entre el centro y el nuevo aeropuerto. Ahí podemos tener un centro de convenciones. Ahora, ¿dónde está la capital de Latinoamérica? En Miami o en Houston. Ahí hacen todas las convenciones. ¿Por qué no las hacemos aquí? ¿Por qué no tenemos un centro ferial? ¿Por qué no tenemos este...? ¿Por qué no reutilizamos...? Un centro cultural magno. Centro cultural. Un LUF. Claro. Tenemos la posibilidad de ocupar parte de estos terrenos también en vivienda para las migraciones que consideren lo que hemos considerado desde hace miles de años, que es mejor vivir juntos. La decisión de vivir en ciudades es voluntaria. Claro, y es vivir juntos. Dejamos... Las ventajas de vivir juntos. Tener un buen hospital, tener un buen teatro cerca, esas son las ventajas por las que nosotros decimos ser ciudadanos. Es una gran idea, Miquel, y ojalá lo pregones, lo socialices para que se vuelva una demanda popular. Sí que va a pasar con ese lugar, porque corre dos riesgos, que pase una tontería y la otra es que pase algo corrupto, que sería una desgracia. Otra frase tuya, la modernidad se pensó en Europa y se construyó en América Latina. Es una frase fabulosa. ¿Qué ilústranos? ¿Qué quiere decir eso? Hay en este momento una exposición fantástica en el MoMA que precisamente es sobre la arquitectura latinoamericana de mitad del siglo XX. Y ahí te das cuenta que aquello que pensaron Le Corbusier en París o Walter Gropius o Mies en esos primeros años en que todavía están en Alemania, esa idea de cómo puede ser el futuro del mundo, cómo van a ser nuestras ciudades, ahí lo pensaron. Pero se construyó aquí. Piensa que en el momento que aquí estamos haciendo, están creciendo todas las ciudades latinoamericanas, Sao Paulo, Río, Buenos Aires y sobre todo la Ciudad de México, está una Europa deprimida tratando de levantarse de la Segunda Guerra que pasan en un siglo. En Estados Unidos pues se encuentran en una crisis económica en los años 30 y es sobre todo en lugares como en México en el que coincide una cierta bonanza a mitad del siglo XX sin salvar los problemas intrínsecos de las grandes desigualdades que todavía tenemos, pero es aquí donde se llevan a cabo estos proyectos. Hay una gran arquitectura en México, ¿cierto? De esa época. Tanto en México como en Brasil, en los dos países sobre todo y en buena parte también en Venezuela, pero en México se siente mucho y se puede comprobar y lo vemos paseando por la ciudad como esa segunda generación de arquitectos modernos, acríticos, llevan a cabo literalmente lo que habían pensado Le Corbusier, lo que Le Corbusier pensó que podía ser la gran unidad de habitación, lo que iba a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del mundo, lo terminó antes Mario Pani en la Ciudad de México. Si estuvieras enfrente al presidente de México y te preguntara, dime las tres cosas que el gobierno federal debe hacer para elevar la calidad estética del país, ¿qué le envías? Me encantaría tener unos días antes para prepararlas. Claro. Pero yo creo que buena parte de reconocer la propia cultura con orgullo y mostrarla y compartirla sería un primer paso. Hay países que han entendido que la arquitectura es un valor de cambio. Chile mismo que solo exportaba cobre y vino, de repente entendió que la arquitectura podía ser su tarjeta de presentación. Creo que podemos exportar, podemos dar a conocer la cara buena, el lado bueno de México también desde la arquitectura. Pueden seguir enseñando a Frida y a Diego donde quieran, pero creo que desde la arquitectura moderna y sobre todo también contemporánea se puede compartir algo único. Piensa, la Ciudad de México... Oye, perdón que te interrumpa, pero lo de Frida y Diego sí hay que hacer un hincapié y tamaño, la frutería y es que ya basta. Es como... ¿Sabes lo que piensan los extranjeros? A mí me lo han dicho. Dice, o sea que desde 1950 no han hecho nada. No pasó nada. Sí, ese es el mensaje que damos al extranjero cuando los presidentes viajan con Fridas y Diego. Estabas terminando. No, yo te diría que la Ciudad de México tiene un patrimonio arquitectónico brutal, otras ciudades del país también. Y debería ser un gran atractivo. Pero sin duda lo es. O sea, no hay de estas grandes metrópolis, tú lo comparas y solo la Ciudad de México y quizá Londres o París tienen, no sé, cuatro piezas claves que forman parte del patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. Otras tienen una, dos. ¿Y acá? Aquí tenemos cuatro, dos de ellas modernas. Ciudad Universitaria y la Casa Barragán forman parte de ese patrimonio. No hay otra ciudad que tenga dos piezas modernas que formen parte de ese patrimonio en el mundo. Miquel, se nos acabó el tiempo. Hay que comprar este libro, Guía de Arquitectura de la Ciudad de México, de tu editorial Arquine. Hay que inscribirse, suscribirse a tu revista Arquine. Hay que cultivarse arquitectónicamente y como dices, gozar el acervo que tenemos de arquitectura en México. Sin duda y la guía sirve para eso, sirve para estimular ver la ciudad de otro modo, es provocar otra mirada. En lugar de sufrirla y solo verle esos claxons y esos colapsos, podemos recordar que también hay bicicletas que se puede caminar la ciudad, que podemos levantar la mirada y ver todo el patrimonio que tenemos que es muy notable. Pues te agradezco mucho por esta mirada tan positiva sobre México y justa. Gracias. Gracias a ti. Gracias.